Felicitaciones para ambos, me encanta la hinchada que se trajeron. ¿Viste? ¡Griten por favor! El perrito, me morí de amor. ¿Viste lo que es mi hijo? Les voy a mostrar un ejercicio que es buenísimo para fortalecer tanto la espalda, glúteos, que otiveales, también para estirar, elongar y también para la circulación. Les voy a mostrar. Dale. ¡Potra! Yo también tengo hinchada. ¡Eso! Yo también tengo hinchada. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de este ejercicio? Opción A, escaladores. Opción B, puente de glúteos. Opción C, abdominal crunch. Y opción D, plancha elevada. Repitamos. ¿Me repito? Sí. Opción A, escaladores. Opción B, puente de glúteos. Opción C, abdominal crunch. Y opción D, plancha elevada. Buena. ¿María? Me va a matar el profesor de gimnasia. Bueno, vamos. Sí, María. Sí, Luca. Suerte, den vuelta. ¡Ah! Suerte, a ver. María dice que es la opción B, puente de glúteos. Luca dice que es la D, plancha elevada. Y hay una opción correcta. Bueno, ¿será que Luca sigue y sigue y sigue? ¿O achicó María? María acertó. ¡Excelente! María, ¿dónde está bien? Mínima diferencia. Entonces, ¿qué queda, señoras y señores? Mínima diferencia. ¡Ah!